La Superintendencia Nacional de Migraciones recibió hoy un nuevo lote de 96.000 libretas para la expedición de pasaportes electrónicos. Con la llegada de este material, la entidad asegura que cuenta con el stock suficiente para atender la demanda de los usuarios hasta fin de año. El día de ayer hemos recibido un lote de 96.000 pasaportes, con lo cual ya a la fecha tenemos la recepción de 404.000 libretas de pasaportes y sus respectivas láminas de seguridad, con lo cual tenemos ya el stock suficiente para atender la demanda que se viene presentando. Como se ha venido comportando la demanda a la fecha, tenemos la cobertura suficiente para hasta fines de año. Jorge Gibbons, vocero de Migraciones, aseguró que las largas colas que se veían hasta hace unas semanas en algunas sedes de Migraciones, como en Breña, no volverán a repetirse. También recordó a los ciudadanos que además de la sede principal de Breña, en otras oficinas de Migraciones, ubicadas en El Agustino, Pentanilla, El Callao, La Molina y Surco, también se hacen entrega de pasaportes electrónicos. Le recuerdo a toda la ciudadanía que no solo tenemos atención en la sede central en Breña, como saben ya hace mucho tiempo venimos operando en el aeropuerto 24 horas al día, todos los días de la semana. En la sede de Breña y en las adicionales que hemos abierto en los MAC de Lima Este. Remarcó que las personas que deseen acercarse a cualquier oficina de Migraciones deben sacar una cita previa a través de la página web de la entidad. A las 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, se pone en la disposición 400 citas, para atención a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche del día que corresponde. En la sede de Breña, el panorama es muy diferente al de hace unas semanas. No hay colas y según las personas, los trámites se han agilizado. Más rápido que antes, ¿no? Hace un mes. Para mí sí me parece más rápido. Había mucha gente, no había atención. Pero ya, gracias a Dios, ya me van a entregar mi pasaporte dentro de dos horas. Sí, bueno, yo estuve intentando durante 10 días por las citas adicionales y ahora ya por fin, para las 6 de la tarde tengo cita. Si usted está próximo a viajar y necesita su pasaporte electrónico, debe agendar una cita en www.cel.migraciones.gov.pe Bien.